El príncipe Carlos ha revelado que su difunto padre, el duque de Edimburgo, estaba haciendo chistes hasta el final. El famoso ingenio del príncipe Felipe le valió a la realeza igual medida de fandom y controversia a lo largo de los años. Y, fiel a su estilo, el hombre de 99 años no pudo resistir una última broma el día antes de morir, según su hijo. El príncipe de Gale reveló lo que probablemente serían las últimas palabras de su padre antes de que muriera pacíficamente después de una vida larga y extraordinaria. Charles dijo que llamó al duque en el castillo de Windsor para preguntarle qué le gustaría hacer para celebrar su centésimo cumpleaños. En una entrevista íntima, describe cómo abordó tentativamente el tema con su padre el 8 de abril, atreviéndose a sugerir una fiesta que sabía que a Philip no le gustaba. Estamos hablando de tu cumpleaños, dice Charles que le dijo a su papá, sabiendo que su padre era un poco sordo, se repitió más alto, según el mail enfatizando, estamos hablando de tu cumpleaños. Y si habrá una receta, Philip respondió con brusquedad, sin perder el ritmo, bueno, tengo que estar vivo para eso, ¿no es así? Charles le dijo, sabía que dirías eso. El intercambio, que fue uno de los últimos antes de que Philip falleciera en Windsor en abril, fue recordado por su hijo en un especial de la BBC que se transmitirá la próxima semana, en Prince Philip, The Royal Family Remembers. Charles se une al elenco completo de miembros de la realeza para rendir homenaje a la vida y el legado de Philip. Todos los hijos y nietos de Philip aparecerán en el programa. El príncipe Harry, en su primera aparición en los deberes de la familia real desde que se separó de la firma, es filmado hablando sobre su abuelo desde su nuevo hogar en California. Él les dice a los realizadores de documentales que el matrimonio de Felipe con la reina continuó inspirándolo.